Bienvenidos, amigos, a un podcast más, ¿verdad? Yo a esa, ¿no? Pensé que era esa. Bienvenidos, amigos, a un podcast más de Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Aquí me acompaña Axel, mi hermano, y también David, mi primo. Y, bueno, estamos así empezando con un poco de risa porque David me está corrigiendo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Podcast? Podcast. Podcast. ¿Y yo cómo lo digo? No sé si dice, o sea, cuando dice podcast más suena chistoso. Podcast. Ahí está. Ahí está bien dicho. Ah, bueno, ahí ya me salió. ¿Verdad? Pero estamos muy contentos de poder grabar un episodio más. Y ya todo el mundo sabe la dinámica de este tipo de grabación, que es un poquito más informal. Es más una plática donde estamos hablando de distintos temas. Y en esta ocasión queremos hablar un tema que vamos a ir un poco enfocado hacia cómo muchos jóvenes y muchas personas tienen el deseo de estudiar la Biblia, de entrar a algún instituto teológico, que hoy en día pues hay muchísimas herramientas en muchísimos lugares para poder estudiar. Pero muchas veces el joven o la persona que está teniendo ese deseo, esas ganas de entrar a un lugar a estudiar teología, pues no sabe muy bien con qué se va a enfrentar, ¿verdad? Tal vez tú tengas una expectativa y ya cuando estés estudiando te encuentras con algo completamente distinto. Y queremos abarcar un poco por ahí, ¿verdad? Tanto Axel, como David, como yo, pues hemos ya tenido la oportunidad de poder estudiar en algunos institutos bíblicos. Y queremos contar un poco acerca de nuestra experiencia, que esperemos que les pueda ayudar a todos ustedes. Entonces, no sé si David, tú quieres empezar contando cómo fue tú, cómo tomaste tú la decisión de irte a estudiar hasta Argentina, un país distinto, dejando pues familia y dejando muchas cosas aquí. Cómo tú tomaste la decisión de irte a estudiar allá y cuáles eran tal vez tus expectativas antes y allá cómo fue cambiando pues todo eso, ¿verdad? Sí, pues bueno, quiero poner en primer lugar que yo creo que el responsable, ¿verdad? El causante, bueno, el principal obviamente fue Dios, pero Dios utilizó a Estefano de una manera bien especial, ¿no? Principalmente fue su testimonio o más bien su cambio de vida, ¿verdad? La que más me impactó y a mí me motivó a ir a Argentina a estudiar también la palabra. Yo recuerdo cuando pasamos por él una noche y fuimos a cenar taquitos y ahí en los tacos, ¿qué? No, no te lo acuerdo. ¿Sí? ¿Tú ibas? En Toluca eso. En Toluca, sí, en los foquitos se llaman los tacos. Y ahí me acuerdo que, pues bueno, tuvimos la primer charla, ¿no? Un poco más formal o profunda con Estefano y a partir de ese momento, pues yo sentí las ganas, ¿no? El deseo de ir a prepararme. A ver, creo que en mi caso es muy diferente a ustedes porque yo soy más apegado a mi familia, ¿verdad? A mis papás, siempre fui como más, en ese sentido, más allegado, más dependiente y a mí me costó un montón de trabajo poder tomar la decisión, ¿no? Porque tenía algunas comodidades dentro de la casa, estaba estudiando también una carrera, ¿no? Secular, estaba estudiando negocios internacionales. Pero, pues bueno, gracias a Dios se abrieron las puertas. Fano estuvo orando mucho por nosotros para poder acompañarlo a Argentina a Palabra de Vida. Y, pues bueno, yo me acuerdo que en menos de dos semanas se resolvieron todos los papeles legales y todo. Y, bueno, la expectativa más grande que tenía es yo sé que allá voy a tener un cambio, no en mi vida. Yo quería buscar un cambio, ¿verdad? Porque a lo mejor la Biblia ya la había estudiado, ya había tenido algunas clases en algunos institutos también, pero nunca había entrado a un internado y viendo a Estefano, pues yo sabía que iba a tener como el mismo cambio en mi vida, ¿no? Una transformación y esa fue mi principal motivación, se podría decir. Yo buscaba un cambio en mi vida cristiana y, pues realmente así fue. O sea, se podrá decir que tú estando aquí en México no llevabas un cristianismo bien. Exacto. Sí, pues yo pensaba que llevar un cristianismo bien era estar involucrado en un ministerio, ir los domingos a la iglesia y estudiar una carrera, ¿no? secular, porque pues eso es como lo que todo joven aspira, ¿no? Terminar la carrera, meterte a trabajar, estar involucrado en la iglesia de alguna forma y, pues bueno, eso ya es como estás bien, ¿no? Pero me di cuenta que no. Y es curioso, ¿no? Porque podría verse también de que no fuiste a lo mejor por tanta convicción, sino más que nada ya Dios empezó a obrar allá. Pero al principio fue más como el no estar viviendo como Dios quiere y ver un medio para que poder vivir lo mejor, ¿no? El cristianismo. Sí, sí, totalmente. Sí, es que yo creo que el 80, 90% de los creyentes jóvenes están metidos en la iglesia, pero nada más por tradición y costumbre, más que por convicción. Y no me di cuenta de eso hasta que me fui a Argentina. O sea, yo me di cuenta que estaba en la iglesia, pero porque ahí nací, dentro de ese ambiente me desarrollé, me desenvolví y no entendía lo que realmente significaba la iglesia, qué significaba pertenecer a un ministerio, qué significa prepararse, leer la Biblia, pero no por un tienes que, sino por un quiero hacerlo, ¿no? Más por convicción. No sé si les pasó a ustedes lo mismo. Pues yo creo que aquí hay tres historias diferentes, ¿no? De por qué entramos a estudiar la Palabra de Dios. Hablando un poquito de mi caso, que yo también estudié ya teología. Yo entré al instituto siendo menor de edad. Entonces, yo al ver que mi papá servía, que Cristian y Estefano ya estaban en un instituto bíblico, pues que eras o no eres arraigado bajo la presión de, bueno, pues yo también quiero entrarle, ¿no? Y ya, bueno, ahí Dios va haciendo una obra distinta ya que estás en el instituto. Pero sí, yo no fui tanto con las motivaciones correctas, sino me acuerdo que yo venía regresando del centro de adicciones y en un momento dije, como que otra vez me volví a enfriar, pero no volví a hacer ese tipo de cosas, pero sí me volví a enfriar. Y dije, bueno, pues mi única salida es ir a estudiar la Palabra de Dios, ¿no? Y pues ya ahí Dios va obrando, pero sí, mi situación fue un poco distinta a la de ustedes, ¿no? Yo ahí me puedo identificar un poco contigo porque, bueno, cuando Axel estudió en el primer instituto en el que él entró, creo que tú tenías, Axel, 17 años, ¿no? Sí. David y yo entramos al instituto en el año 2016, fue nuestro primer año, y ahí teníamos hace unos 22, creo que 22 o 21 años, creo que 22, 22 años teníamos. Y sí, como decían, las motivaciones de por qué vas a estudiar teología puede ser muy distinto en cada persona, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, también me fui más o menos como de escapatoria. Yo me acuerdo que vivíamos en Toluca, yo no tenía una relación con Dios, de hecho ya tiempo más tarde, ya estudiando la Biblia, me di cuenta que ni siquiera era salvo. Entonces, obviamente no tenía una relación con Dios, no estaba sirviendo en ningún ministerio, no asistía a la iglesia así de forma regular. Sí, llegaba a ir algunas veces a la iglesia, o más bien, sí iba los domingos a la iglesia, pero nunca sentí la iglesia como un lugar en el que yo pertenecía. De hecho, recuerdo cuando mi hermano Estefano decidió irse a Palabra de Vida Argentina, mi papá ya varias veces me había ofrecido como, ¿por qué no te vas? ¿por qué no te vas? Y yo siempre dije, no, 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 a mí es como que no quiero y no me interesa, ¿verdad? Y seguí viviendo mi vida, es lo que cualquier joven de esa edad hace, ¿no? Todo lo que el mundo nos ofrece y fueron varios años así, pero sí llegó un momento en mi vida donde yo me puse a pensar en cómo estaba viviendo mi vida y yo dije, si sigo viviendo de esta manera, ¿quién sabe cómo voy a terminar? Dije, ¿quién sabe qué va a pasar de mí? Porque ya ni siquiera estaba estudiando, o sea, no estaba haciendo nada, literalmente en mi vida nada, nada. Entonces dije, si sigo así, ¿quién sabe cómo vaya a terminar, no? Y ahí fue cuando dije, si me quedo aquí en México, pues va a ser muy difícil que yo pueda cambiar. Entonces dije, capaz que la solución es que yo me vaya a otro lado y como que empezar de cero. Eso fue como lo que yo pensé en ese momento, empezar de cero. Y cuando yo estaba pensando todo eso, era cuando mi hermano estaba haciendo su primer año en Argentina. Entonces yo dije, ah, pues donde me tengo que ir es también en Argentina, porque es así. Pero entonces yo entré a un instituto bíblico sin saber bien que era un instituto bíblico. Simplemente entré para, porque quería cambiar, quería salir, sabía que al nacer en familia cristiana sabía que solo Dios podía cambiarme y como que estaba yo dispuesto a eso, pero no sabía bien a qué me estaba exponiendo, ¿verdad? Entonces yo sí me fui al instituto más bien como una escapatoria, por así decirlo. Y todo, yo recuerdo que ahí en Argentina estudiamos tres años y mi primer año, más que un instituto para mí fue más bien como un, no sé así decirlo, como un hospital. O sea, para empezar, lo más importante que pasó en el instituto fue que en el transcurso del primer año yo recibí a Cristo en mi corazón. Entonces fue lo más importante y lo más valioso que pasó en mi tiempo de instituto, ¿verdad? Que yo genuinamente pude depositar mi fe en la obra de Cristo, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues fue cuando Dios empezó a trabajar en mis pensamientos, en mi vida, en el corazón muy duro que yo tenía. Y fue más, sí, como un hospital ese primer año y ya el segundo y tercer año, pues ya lo tomé como lo que era como un instituto, ¿verdad? Pero eso en mi caso fueron las, mi motivación a lo que me llevó irme. Y yo creo que también nos va cambiando la perspectiva, porque por ejemplo, yo estudié el instituto bíblico y yo aprendí que por más que tú vayas, como a lo mejor una escapatoria a un lugar no es lo que te cambia, para que también los que por ahí tengan la intención de estudiar en un instituto bíblico, a nosotros nos cambió ese pensamiento de que el lugar te cambie, porque lo que te cambia no es el lugar. Tú puedes pasar por instituto bíblico, puedes hacer tres años y puedes salir y llevar una vida igual, ¿no? Entonces la realidad que un instituto bíblico es una herramienta, más lo que transforma es Dios y su palabra, ¿no? Entonces, a mí me cambió esa perspectiva y me cambió por el simple hecho de que yo salí de instituto bíblico y yo no viví una manera, bueno, sí llegué a vivir cerca de Dios mucho tiempo y así, pero también tuve mis momentos donde estuve un poco alejado de Dios. Y ahí es cuando se te derrumba, bueno, un alumno de tres años de instituto bíblico, una persona que estudió la palabra de Dios y es porque no nos debemos de confiar que irte a un lugar es lo que te cambia, sino las decisiones que tú tienes con el Señor. Y eso es algo que Dios lo va utilizando durante la carrera, bueno, donde lo fue ocupando en mi vida para darme cuenta de que por más de que yo ahorita me vaya o no sé, Argentina o así, yo tengo que tener en cuenta que el lugar no es lo que me va a cambiar, sino qué tan dispuesto estoy a ser transformado por Dios y su palabra. De hecho, les quería, no sé si se pueda mostrar una foto hacia la cámara, donde fue la primera vez que Fano regresó de Instituto Bíblico de Argentina y me estuvo compartiendo acerca de… de hecho, ahí nos alcanzamos a ver que estamos… ahí está, ahí era uno de los momentos donde Fano venía regresando del Instituto Bíblico y yo me acuerdo que siempre veía a mi hermano… de hecho, creo que esa casa es la de Toluca, la de Arboledas, perdón, la de… no, 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 la de Toluca, la de… ¿cómo se llamaba? La de Casas del Pedregal. Entonces, yo me acuerdo que pues yo no andaba muy bien y así, Fano yo me acuerdo que siempre lo veía en el escritorio estudiando y compartiéndome acerca de lo bonito que es servir a Dios, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, Estefano tuvo mucha influencia, ya sea por escapatorias, ya sea por, a lo mejor, algunos familias, no sé. Sea la forma que sea, en nuestro caso, Fano tuvo mucha influencia en cuestión de cómo impactó su testimonio en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, también no queremos omitir ahorita el proceso que estamos llevando en lo particular, mi proceso con lo de mi hermano que acaba de pasar, que falleció hace menos de cinco meses, cree, tiene como cuatro meses, tiene aproximadamente cuatro meses. Muchos piensan que es algo que, bueno, es fácil o así, pero la realidad es que hasta que lo vives, pues te das cuenta también muchas veces de dónde estás parado con Dios, ¿no? Y, pues ahora también una de las motivaciones de irme a estudiar la palabra de Dios, es también sanar un poco cosas del corazón, ¿no? Porque por ahí, pues pensaba yo, no, ahora que murió mi hermano, pues yo me voy a agarrar del Señor y voy a hacer todo lo que él hubiera querido que yo hiciera, pero la realidad es que te encuentras en la soledad de tu cuarto, de tu casa y miras que ya no está tu hermano y se te derrumban esos buenos pensamientos y también empiezas a luchar con tu carne, ¿no? Empiezas a luchar con tus deseos, con la soledad. Pues yo vengo de un contexto, como yo decía en otro podcast, un contexto un poco complicado de adicciones, entonces también se te empieza a venir a la mente el regresar, el tirar a la basura todo. Entonces, pues también ha sido un proceso difícil, pero sin encambio creo que ustedes han vivido otro proceso, ¿no? Yo creo que eso que menciona Excel es un buen tema que podamos tocar, donde muchas veces pensamos que si nos vamos a estudiar a algún lugar, a algún instituto, como que saliendo, o sea, está el pensamiento equivocado de que saliendo de ese lugar, pues ya tu vida espiritual va a estar hasta arriba, de que ya no va a haber luchas, de que ya no va a haber caídas, de que sales e inmediatamente empiezas a ser pastor, el misionero, y no es así, ¿verdad? No es así, sino, como dice Axel, él sigue luchando con cosas, yo sigo luchando con cosas, David también lucha con cosas, aún siendo pastores, siendo ya, sirviendo en una iglesia. La realidad es que la lucha es, o sea, según lo que nos dice la Biblia, es diaria y es para toda la vida. O sea, hasta que Cristo venga por nosotros, nosotros vamos a seguir luchando con nuestra carne, ¿verdad? Y con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tú, David, ¿qué pensarías que son como esas falsas creencias que hay acerca de estudiar en un seminario, en un instituto? No sé si te acuerdas que había mucha una frase que se decía allá de que tal persona estuvo en el instituto, pero el instituto no pasó por esa persona. Así como que estuvo tres años ahí, pero su vida, o sea, no hubo cambios, no hubo así como gran transformación, ¿verdad? Yo me acuerdo que uno de los temores más grandes que tenía en mi tiempo de instituto era precisamente eso, porque escuchábamos de muchas personas que dentro del internado prometían mucho ministerialmente hablando, tú los veías y decías, no, este cuate o esta chica están muy consagrados, ¿verdad? Y Dios los va a utilizar de una manera asombrosa cuando salgan. Hacían tercero, algunos hasta cuarto año hacían. Y después salían de instituto y al año ya los veías apartados del Señor, ¿verdad? Ya los veías a lo mejor cantando en bares, sirviendo afuera en otros lugares, ¿no? Que no era en la iglesia, no era el Señor. Entonces, pues justamente uno de los problemas o de los míos más grandes que tenía en mi caso era ese, ¿no? Yo creo, Cris, que sí muchas veces pensamos, bueno, si hago tres años de instituto, pues ya me la sé de todas a todas. O ya tengo todo el conocimiento. Exacto. Y a eso agarras un corazón similar al de un fariseo. Sí. Que conoce la escritura, la ley, pero su corazón está lejos de Dios. Y de cierta forma, pues adentro del instituto estás también como una burbuja, ¿no? Quieras o no, porque todo tu contexto y entorno es cristocéntrico o cristiano. Todos los de tu cuarto oran, leen la Biblia, todos hacen su devocional, todos están metidos también en la lectura de la palabra. Entonces, pues es un ambiente muy sano y cristocéntrico y ya después cuando tú sales, te encuentras una realidad que es la realidad del mundo, ¿no? Que está totalmente corrompida, que no hay temor de Dios. Y uno cree, bueno, como ya estudié mucho la Biblia, pues puedo sostener mis convicciones, ¿verdad? Y puedo hacerle frente al mundo. Y a veces por tener esa soberbia o ese orgullo, te das cuenta que todo lo contrario. De hecho, ahorita me acordaba de 2 Pedro 2, versículo 20. Dicen en la LVLA, dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, dice, su condición postrera viene a ser peor que la primera, ¿no? Es decir, si tú estudias 3 años en un instituto y si te llenaste de la palabra de Dios y todo, y tú sales y caes, ¿verdad? En el pecado y en la contaminación del mundo, esa caída es peor que caídas anteriores que tuviste antes de tener un conocimiento más profundo de la palabra, ¿no? Porque ahora pecaste teniendo un mayor conocimiento. Por eso decimos que a mayor luz hay una mayor responsabilidad delante de Dios, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es una posibilidad, Cris, el creer, pensar que ya te la sabes de todas a todas, como dice la palabra también, el que cree estar firme, mire que no caiga. En segundo lugar, pensar que el ambiente que vas a estar afuera va a ser el mismo en el que estás adentro y no, ¿verdad? Te vas a encontrar con personas que están involucradas en el ministerio, pero que no tienen temor de Dios, que no tienen una vida de devocional. Y en tercer lugar, te empiezas a dar permisos, ¿no? Empiezas a ver la livianidad del mundo y esa livianidad o liviandad, no sé cómo se dice, liviandad te empieza a entrar también en tu corazón y te empiezas a dar ciertos permisos, ¿no? Sí. Bueno, es lo normal no hacer el devocional, es lo normal y te empiezas a dar permisos, permisos y cuando ya te diste cuenta, pues ya estás mal, ¿no? Sí. O así, pero bueno, esas son las dos principales que yo pudiera ver. De hecho, yo tengo un recuerdo, cuando yo salí recién de Cristo vive, Saltillo, yo me acuerdo que el primer día, pues yo regresé, pues bien tranquilito, ¿no? Así, bien, este, pues me acuerdo, ¿no? Que con mis convicciones y así, pero yo me acuerdo que regresé, de hecho lo conté en un podcast que hice con mi papá, el primer día justo que regresé, yo me acuerdo que eran como las tres, subí a saludar a mi papá, yo me regresé en camión y así subí a saludarlo y así, y yo me acuerdo que yo ahí aprendí a jugar básquet, un poco más callejero, pero aprendí a jugar muy bien básquet, entonces yo dije, no, pues ahora mi pasatiempo va a ser el básquet, y yo me acuerdo que yo me fui a la cancha de básquet y justo el primer día que llegué me encontré a algunos que eran mis amigos quemándola, ¿no? fumando marihuana, entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que dije, no manches, yo después de seis meses no ver ni siquiera casi la luz del sol afuera, pues llegas y volverte a encontrar a la realidad de las cosas, pues sí te quedas como de, a ver, ahorita se va a ver realmente de qué estás hecho, ¿no? Porque es muy fácil, yo siempre le he dicho sostener la palabra de Dios y el testimonio en un instituto bíblico, pero cuando tú sales de ese lugar, yo creo que es donde ahí Dios te pone a prueba de qué realmente hay en tu corazón y qué convicciones realmente hiciste estando en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque estando en ser que dentro de un instituto, pues todos te platican de la Biblia, hay un respeto hacia las chicas que ahí te deben de estar diciendo, o sea, todo es con un orden, ¿no? Algo muy comparado a la palabra de Dios, pero cuando tú sales afuera, pues tú te encuentras con un mundo que vive distinto a los principios de la Biblia, entonces yo creo que ahí es donde realmente te das cuenta de qué estás hecho, ¿no? A mí me pasó algo similar porque yo cuando me fui en mi primer año de instituto, ya les dije, ¿no? Yo me fui estando mal en mi vida, estando ahí en ese, bueno, en el transcurso del primer año recibo a Cristo en mi corazón, Dios empieza pues a orar en mí por medio de su palabra y por medio de mis compañeros, de los maestros, de las predicaciones, etcétera, pero para ese entonces yo ya tenía en diciembre, que eran las vacaciones, yo ya tenía mi boleto comprado para regresar a México. Entonces yo dije, bueno, yo solamente llevo un año aquí en Argentina y yo sé que al llegar a México voy a ver a todas mis viejas amistades porque yo decía, o sea, ¿qué dije? No, sí. O sea, no a viejas amistades sino a las personas con las que me juntaba y yo dije, bueno, ahora que ya conocí yo a Cristo verdaderamente, yo dije, tengo la responsabilidad de predicarles el Evangelio porque eso era lo que había aprendido, ¿no? Entonces tengo la responsabilidad, pero mi miedo era que cuando yo me juntara con ellos, en lugar de que yo les predicara, que ellos me terminaran jalando a mí otra vez a lo mismo. Entonces yo estuve luchando con eso varios meses o semanas y de hecho hasta estuve pensando, ¿y si mejor ya no regreso a México? Dije, porque siento que no me siento muy fuerte espiritualmente como para regresar y poder aguantar las presiones o las tentaciones que ahorita Axel mencionaba, ¿no? Pero creo que algo de lo más importante que yo aprendí en el Instituto Bíblico es la importancia de memorizar versículos. Y me acuerdo que en la materia de vida cristiana 2, que tiene como base, creo que el libro de Efesios, la carta de Efesios, el profesor para el examen nos mandó a memorizar varios versículos. Y en esos versículos, él mandó a memorizar Efesios 5, 7 y 8. Yo cuando memoricé esos dos versículos, sentí como Dios me habló tan claro en cuanto a lo que yo estaba pasando y en mis luchas y en mis miedos de regresar. Porque el versículo dice No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. Entonces yo decía, bueno, sí, los voy a volver a ver y la Biblia me está dando la instrucción de que ya no sea partícipe, de que ya no haga lo mismo que ellos hacen. Dice, porque en otro tiempo yo cristiana era tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor y tengo que andar como un hijo de luz. Entonces yo memoricé ese versículo y cuando regresé a México, ese versículo lo tenía todo el tiempo en mi mente y siempre decía, Cristian, tienes que andar como hijo de luz, andar como hijo de luz, andar como hijo de luz, andar como hijo de luz. Y llegó el momento, ¿no?, en el que, sí, mis amigos enteraron que ya estaba yo en Toluca, nos escribimos, nos quedamos de ver, quedamos de ir a cenar a un lugar y fuimos a ese lugar y exactamente como yo lo había imaginado. Todos seguían en lo mismo, todos seguían tomando, todos seguían fumando, todos, era como si no hubiera pasado el tiempo. Ahí estaban exactamente igual. Pero fue impresionante cómo Dios me cambió de tal forma y fue respaldando todo lo que yo había aprendido que en lugar de que a mí se me antojara todo eso, yo tuve un pensamiento muy diferente, yo pude ver de dónde Dios me había sacado. O sea, en lugar de que yo dijera, si se me antoja o quiero hacer esto, yo en mi mente, mientras estaba con ellos, yo decía, de esto me sacó Dios. Ahorita seguiría exactamente lo mismo, pero de esto me sacó Dios. Entonces fue como Dios respaldando todo, todo ese, o sea, como dice Filipinas, que el que empezó a nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces es saber como que Dios, en el momento de tu conversión, ha empezado una obra en ti, ¿verdad? Y que Él la irá perfeccionando hasta que Él venga por nosotros, ¿verdad? Y esa obra que Él hace en nosotros, pues no va a terminar, ¿no? Entonces eso fue algo que me ayudó muchísimo a mí el poder memorizar en lo que Axel mencionaba de que tú sales de la, como dices tú, de la burbuja, vas a tu realidad, se te presentan las mismas tentaciones, las mismas luchas, pero ya como que ya tienes más herramientas para afrontar eso, ¿no? Pues para mí eso es como un instituto, como que te da herramientas para afrontar la vida que es difícil, que hay tentaciones, que hay presión, que hay muchas cosas, pero ya tienes más herramientas para poder afrontar todo eso, ¿no? No sé si ustedes cómo lo ven. De hecho, rápido antes, David, de que hables, no los quiero desanimar a que se vayan a un instituto, pero yo incluso recuerdo en las clases que me daban los maestros, un maestro una vez me comentó, si nosotros ponemos el porcentaje de los que saliendo del instituto bíblico sirven realmente a Dios, la realidad es que son menos, ¿cómo era? Que más de, perdón, que más del 70% se encuentran llevando una vida que no agrada al Señor. O sea, es impresionante la estadística, ¿no? Porque dices, bueno, estudiante de la palabra, que se preparó, pero es porque volvemos a lo mismo. Si nosotros no tomamos decisiones con el Señor personales y convicciones, pues nosotros vamos a ceder a saliendo del instituto, que aquí el que primero levanta la mano soy yo, porque sinceramente aquí hablamos la verdad. Yo mucho tiempo, incluso no tiene mucho, he llevado una vida, a lo mejor no de la mejor manera delante de Dios. Y se me viene a la mente todo ese recuerdo, ¿no? De a lo mejor porque no hiciste convicciones, porque permitiste pecados, porque cediste a tus amigos que a lo mejor no te convienen. Entonces, si tú estás interesado en estudiar la palabra de Dios, es una bendición, siempre y cuando vayas con el corazón correcto y pues formando convicciones, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Tesalonicenses, que habla acerca de los creyentes que estaban adorando a los ídolos y que cambiaron a adorar al Dios vivo y verdadero. Hay tres puntos que deben de marcar la vida de todo estudiante bíblico y me gustaría compartírselos. Tres puntos que evidencian una verdadera conversión, un verdadero corazón convencido en Dios y en su palabra, ¿no? La primera evidencia de estar en Cristo o haberte convertido a Cristo es dejar de participar en las áreas en las que estabas antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, los de Tesalónica, en vez de seguir yendo a adorar a los dioses griegos y egipcios, ¿no? Y a los templos, al monte de Olimpo que estaba a algunos kilómetros de Tesalónica, en vez de seguir participando ahí, ya estaban participando, obviamente, en la iglesia de Dios, ¿no? Ya había un cambio de culto, se podría decir. Es en primer lugar, dejar de participar de las actividades que antes hacías, ¿no? El borracho, ¿no? Si tuvo una verdadera conversión, deja de frecuentar lugares en donde hay alcohol, ¿no? Deja de juntarse con los amigos que tal vez son alcohólicos. Lo mismo con el drogadicto o lo mismo con un joven, ¿no? Deja de participar de la corrupción del mundo y del pecado. En segundo lugar, una de las evidencias de una verdadera conversión también es cambiar tu sistema de pensamiento. Es tu sistema de valores ya no son los mismos. Como decía Cristian ahorita, ¿no? Lo que antes te gustaba y lo que antes te divertía, ¿no? A lo mejor en nuestro caso que era la fiesta, que era el alcohol, etcétera, etcétera. Después de que tú conoces a Cristo y creces en la verdad de la palabra, tiene que cambiar tu sistema de pensamiento y de valores, ¿no? Lo que antes considerabas bueno o que te hacía feliz, ahora tú sabes que es algo que te destruye. Ahí ya hubo un cambio, un sistema de pensamiento, ¿no? Ya sabes identificar que son cosas que no te llevan a bien, que pueden destruir tu salud, la salud de tu familia, tu vida espiritual y bueno, ¿no? Un sistema de pensamiento cambiado. Y en tercer lugar, estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Todo estudiante de la Biblia debe estar dispuesto a pagar el precio con su familia que tal vez no es cristiana. Si tú te hiciste cristiano y te hiciste un estudiante bíblico, tú tienes un mayor conocimiento, ¿verdad? De las cosas y de la verdad revelada de Dios y es algo que tu familia ni tus amigos tienen y porque no lo tienen entonces vas a ser perseguido. Te van a crear juicio, van a empezar a ofenderte. Como dice aquí, estaba viendo un versículo también en Juan 15, 19 dice si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo por eso los aborrece el mundo, ¿no? Entonces, todo estudiante bíblico debe también de estar dispuesto a pagar el precio con los antiguos amigos que no tienen temor de Dios, con la familia que no conoce de Dios y de esa manera poder mantenerte también en tus convicciones. ¿Sí o no? Sí, no tal cual. No sé si quieran agregar algo a esto. No, todo lo que mencionas de una genuina conversión fueron cosas que yo ya como contaba ahorita fui experimentando en mi propia vida, ¿verdad? Pero sí llega un momento donde uno empieza a descuidar ciertas áreas y puede o muchas veces es tentado a volver a lo mismo, ¿verdad? Y ahora yo quería porque no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí, yo por ejemplo cuando regresé con mis amigos y me dicen ¿qué estás estudiando? Yo teología y dicen ¿qué es teología? O sea, la gente no sabe qué es eso, que a gente dicen ¿qué es eso? No saben qué es teología o les dices ¿vas a ser padrecito? Ándale, o les dicen ¿qué estás estudiando? La Biblia y la gente como dice bueno, la Biblia se estudia aún en el ambiente cristiano hay gente que no sabe bien qué es un instituto bíblico ¿verdad? No sé ustedes cómo lo definirían pero yo un instituto bíblico lo pondría como una universidad normal donde por ejemplo quieres estudiar abogado derecho porque quieres ser abogado vas y tienes que estudiar la constitución ¿no? de un país bueno, aquí tienes que estudiar la Biblia ¿verdad? Pero la gente no sabe que dentro de la Biblia pues hay distintas divisiones materias historia sí, la división de los libros históricos poéticos sí, las distintas ramas de la teología muchísimas cosas ¿no? Pero para ustedes ¿qué es un instituto bíblico? ¿cómo definirían ustedes instituto bíblico? Pues yo instituto bíblico para la gente que dice ¿con qué voy a enfrentar? ¿qué es? Lo que pasa es que a mí me cambió mucho el panorama porque por ejemplo cuando yo llevé apologética yo estudié acerca del budismo estudié acerca de pues las diferentes religiones que se han hecho entonces como tal estudias la Biblia pero también hay un panorama más amplio donde estudias también de dónde venimos la historia de la humanidad un poco obviamente de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios eso sí nosotros creemos en la palabra de Dios ¿no? Pero yo instituto bíblico lo podría describir como el estudio de Dios o sea de quién es Él lo que nos ha dejado Él a la humanidad pero también el estudio de la historia de la humanidad o sea ya sean fracasos virtudes pero ir conociendo a la humanidad este desde antes sí de alguna manera la Biblia nos presenta todo eso ¿no? cómo fue el inicio de este mundo cuál fue las consecuencias de la caída o de la desobediencia del hombre nos va mostrando cómo Dios ha ido actuando ¿no? en este mundo que Él creó ahora no sé si se recuerdan ahora que pasó el congreso de Conócelo y Vívelo fue este año o el año pasado ¿no? el año pasado ¿no? ya fue el año pasado ¿verdad? el congreso ¿fue este año? ¿en qué mes fue? abril bueno fue a inicios del año ¿verdad? más o menos no sé si recuerdan que Ale nos dio una estadística que no me logro acordar bien qué porcentaje era pero él decía como que no sé si el 80% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad terminan apartándose o terminan abandonando su fe fíjense la estadística no sé si es del 80% pero era un era un porcentaje muy alto de jóvenes cristianos que entran a la universidad terminan abandonando su fe ¿verdad? entonces no sé si podemos tal vez ya ir cerrando un poco con esto ¿por qué la consejera estuvo a un joven prepararse un año dos años tres años cuatro años yo creo que entrar a un instituto te va a servir por ejemplo si tú no quieres ser pastor o misionero que te tomes un año antes de entrar a la universidad para formar convicciones ¿no? y que te ayuden a entrar un poco más fortalecido a la universidad para enfrentarte a un montón de presión que vas a encontrarte ahí ¿no? ¿se acuerdan del ejemplo de los dos perros y al que alimentes más es el que va a ganar o sea por ejemplo si dos perros se pelean pero un perro no le das de comer y a otro lo tienes ejercitándolo dándolo de comer bien ¿qué perro va a ganar el ejercitado ¿no? yo creo que cada joven necesita que profesa el cristianismo necesita un tiempo de preparación ¿por qué? porque tú vas a una universidad y eres alimentado constantemente de cosas que no compartes o sea drogas fiestas o sea diferentes ramas de pensamiento no está mal o sea conocer también del tema ¿por qué? porque al fin y al cabo es el mundo en el que estamos pero al mismo tiempo si queremos en realmente vivir una vida agradando a Dios yo creo que si se necesita el ser como joven influenciado por otras personas también en la palabra o sea que te alimentes que te nutras que formes convicciones porque el joven es muy inconstante o sea yo me veo mi propia vida y a veces estoy así sub y baja en mis pensamientos en mis emociones entonces si no soy guiado si no soy aconsejado si no soy este ahora sí que ¿cómo se podría decir? enseñado es muy fácil que mi vida sea como muy sub y baja entonces yo les recomendaría por eso porque se necesita si hemos pasado mucho tiempo en una escuela o así bueno estudiar de aquel que creemos que es el Dios vivo y verdadero y el que nos hizo pues cuánto más le debemos dedicar tiempo para ser un cristiano fortalecido en este mundo ¿no? si nosotros siempre les vamos aconsejar que si está dentro de sus posibilidades hagan por lo menos un año de instituto bíblico ¿no? y si puede ser un internado pues qué mejor nosotros fuimos instruidos o bueno enseñados allá en palabra de vida en Argentina y siempre lo vamos a recomendar ampliamente no ser parte de un internado como bien decían ahorita te herramientas para poder enfrentar el mundo la corrupción te ayuda a alimentarte espiritualmente ¿no? y poder ganar también a las tentaciones de la carne y te ayuda a madurar ¿no? podríamos decir muchas cosas yo quisiera solamente agregar una más te ayuda a renovar tu mente ¿no? como dice la palabra transformados mediante la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios ¿no? que es agradable y perfecta entonces me gusta mucho la ilustración de unos tenis que acabas de comprar ¿verdad? que tú los ves bien limpios ¿no? y los ves en buen estado pues tú te los pones y los usas y es imposible mantenerlos en ese estado ¿no? en lo que va pasando el tiempo se van ensuciando y muchas veces también somos nosotros así como cristianos ¿no? a veces no nos damos cuenta de cuánto nos ha ensuciado el mundo en nuestra vida cristiana ¿verdad? y cuando vas a un instituto bíblico y eres renovado es como esa manera de volver a limpiar los tenis volver a limpiar tu corazón y ver esa clara distinción ¿no? entre la diferencia que tiene que haber entre alguien del mundo y un creyente ¿no? ser un poco más específicos en ese sentido ¿no? entonces si tienes la oportunidad de hacerlo te animamos a que lo hagas muchas veces dices no sé si es de Dios no sé si venga de parte de Dios siempre el prepararte en la palabra va a ser algo que Dios va a respaldar ¿no? porque esa es su voluntad para todos nosotros escudriñarla profundizarla así que si puedes hacerlo te animamos a que realmente lo hagas sí yo ahora pensando también en todo lo que fue el tiempo de instituto yo también les aconsejaría a todos los jóvenes o a todas las personas que tengan la intención de hacerlo que lo hagan que se animen y que estén expectantes de cómo Dios puede obrar en tu vida porque ahorita hablábamos de la motivación de qué te llevó a ir a estudiar cuáles eran tus expectativas pero ya estando ahí Dios puede cambiar todo eso yo solo imagínense solo para ya cerrar con esto en tres años de instituto que fue lo que lo que lo que estuve en Argentina recibí a Cristo en mi corazón ahí fue los inicios de mi preparación teológica ahí conocí a la mujer con la que me casé o sea ahí conocí a Sani ahí nos conocimos nos hicimos amigos ahí nos hicimos novios ahí nos comprometimos ahí ya bueno años después terminamos terminamos casándonos ¿verdad? o sea todo eso pasó simplemente un lapso de tres años y yo antes de esos tres años no pensaba ni en casarme ni ahí decidí que quería hacer el resto de mi vida que era servir a Dios todo eso fue en un lapso de tres años de tres años que fueron decisiones que marcaron ya el resto de mi vida el resto de mi vida y yo tú dices y tú ese era tu plan antes de ir a ese lugar no yo me fui como una escapatoria y ahí Dios empezó a obrar y y estamos aquí hoy los tres por pura gracia de Dios ¿verdad? entonces anímense entren háganlo y estén expectantes a como Dios quiere obrar en sus vidas y Dios puede cambiar muchas cosas y va a ser la mejor inversión que una persona pueda hacer pues dar uno, dos, tres, cuatro años de su vida para poder estar expuesto a la palabra de Dios y dejar que él trabaje en tu vida ¿verdad? pero a ver antes antes de irnos porque seguimos también grabando seguimos dentro del podcast a manera de sorpresa o bueno nos gustaría que se sentara aquí Alan para que le diera también unas palabras a Axel ahora que se va a su internado primo si puedes ocupar el lugar y bajo esta premisa pues ¿qué le dirías a Axel ya que se va a a instituto? Hola hijo ¿cómo estás? te hablo ya nos vamos ¿verdad? ya se me había olvidado del micrófono bien no pues estoy muy contento de que tomes esta decisión de verdad he estado escuchándolos toda esta hora hora y media aquí a ustedes tres como que es un instituto bíblico ¿no? y es un lugar donde te forman te enseñan la palabra de Dios solo que hay diferentes tipos de institutos hay institutos como el que tenemos el ITI que tiene vida nueva para el mundo este a nivel internacional que es por línea hay también hay unos que es ir o seminario ajá bueno el seminario es distinto porque es más profundo ¿no? ya es una licenciatura es una maestría es un doctorado este como dicen en Estados Unidos es un master's ¿no? este pero y hay el instituto como el que ustedes han ido a palabra de vida que es un internado yo también estuve en palabra de vida estuve en el 88 89 te voy a enseñar una foto que encontré hace unos poquitos días porque en ese mismo lugar donde yo aparezco en la foto en el instituto bíblico de palabra de vida en Argentina en el poblado de San Miguel del Monte dice instituto bíblico palabra de vida nada es que ahorita está súper ya moderno se ha cambiado muchísimo ¿no? sí y salgo yo chavito de 17 años ¿ah sí? sí a tu edad también fui al instituto nada es que pues yo no lo termine en Argentina pero ahí estamos Estefano yo también y ahora que estemos en Argentina vamos a estar vamos a tomar una foto tú y yo no sé dónde está la foto con Estefano no sé si la tenga Wendy creo que la tienen en su Instagram ¿no? sí puede ser pero digo no lo busquen ahorita digo pero no sé si lo encuentran rápido igual le podemos enseñar a la cámara pero donde está Estefano donde dice palabra de vida yo me tomé una con él y este yo llevé a Estefano ya lo han oído en otros podcast a Argentina porque su vida no estaba muy bien y acuérdense que yo siempre estuve orando por ustedes Axel Cris ¿por qué se fue Cris? ¿ah? ¿sí? es que no cabemos juntos la panza ¿no? no no este no se acomoda pero yo me llevé sí es esa es esa yo tengo una también ahí ahí mismo parado ¿la enseñó? está en el Instagram de Estefano ¿verdad? ahí es la capilla ¿verdad? donde tienen las reuniones siéntate este porque bueno ahora que vas al Instituto Bíblico yo voy como lo hice con Estefano con Cris ya no lo pude hacer no sé por si era por compromisos de la iglesia nueva que estábamos abriendo en Querétaro la provisión económica para irme a Argentina con Estefano que fue un milagro una hermana nos ofrendó dos boletos de avión este pero siento lo mismo que yo sentí con Estefano lo siento contigo Axel vamos a estar por allá unos días voy a predicar en Buenos Aires en una iglesia que nos invitaron estamos el martes en Palabra de Vida San Miguel del Monte ¿qué es lo que yo siento? lo que yo siento de parte de Dios es que tú tienes un gran llamado y yo siempre oré por ti y por Cristian y por Estefano su abuelo es pastor yo soy pastor mi tío Alejandro papá de David es pastor pero no significa que nuestros hijos vayan a ser pastores no hay que confundirnos y creo que el peor y más grave error de un pastor es obligar a sus hijos a estar en el ministerio porque casi todos los hijos de los pastores o tocan el piano o la guitarra o están en la alabanza dirigen la alabanza más que bueno tú ya tienes un llamado claro a Dios ya eres pastor David pero luego se resienten mucho contra el ministerio muchos hijos de pastores y es un tema que es muy interesante un día platicar en un podcast ¿qué es ser hijo de pastor? a mí en Venezuela me invitaron a dar una conferencia a puros hijos de pastores y me sorprendí de lo heridos que estaban tú lo sabes Axel a ti no solo el ministerio muchas cosas que nos han pasado han provocado heridas en tu vida en la vida de todos nosotros dicen que el ministerio es el trabajo más difícil del mundo o sea comparado a arquitectos abogados doctores ser pastor entonces se requiere forzosamente un llamado de Dios así como Dios llamó a Abraham a salir de los caldeos a ir a una tierra o sea Dios te está llamando a ir a un lugar donde dice si yo te llamo yo te sostengo yo te mantengo y es una vida de fe y si Dios te llama para ser pastor si tú te pones de pastor sin ser llamado no vas a aguantar muchos años a lo mejor ni meses cuando vengan los trancasos duros dejan la iglesia la abandonan la dividen pero cuando Dios te llama no solamente Dios te va a proveer tus necesidades Dios te va a dar la capacidad de sostenerte durante tu llamado durante sea misionero sea evangelista sea pastor en este caso somos todos nosotros pastores menos Steph Axel no es pastor se está preparando todavía y no sabemos qué llamado tengas a lo mejor Dios te llama evangelista a lo mejor de misionero no sé a lo mejor de empresario cristiano no lo sabemos pero yo sí en mi corazón siento que tú tienes un gran llamado y lo mismo sentí con Cristian lo mismo sentí con Estefano yo sabía que tú como tú dices no es el lugar me gustó mucho lo que dijiste no es el lugar el que te cambia pero es la es la es la invasión de la palabra de Dios que penetra hasta partir el arma los tuétanos y las coyunturas es una espada de dos filos es uno tú dijiste hospital ese también me gustó mucho ah Cris dijo que es un hospital y Cristian se fue bien herido yo no sabía qué tan herido estaba estaba recordando se presentaba bien mal Cristian este no le decían Cristian le decían Pistian y Dios ahí en ese hospital es lo que es la iglesia es un hospital pero ahí es diario o sea diario te enseñan Biblia emilética emilética angeliología este este antiguo testamento no testamento síntesis bueno en fin son tantas materias las que uno estudia pero estar porque también ahí te vas a encontrar que no todos están consagrados hay muchos ahí que están ahí a la fuerza hay unos que están ahí por agradar a sus papás y hay unos que están ahí que verdaderamente como dijo Cristian el primer año fue mi encuentro con Cristo entonces yo te felicito Axel y le doy tantas gracias a Dios porque yo sé que tú ni yo pero menos tú no sabes nada de lo que Dios tiene preparado para ti en Argentina pero son cosas buenas mejores que aquí sí mejores que aquí dice y si tu hermano un día oró para que tú también fueras a ese instituto bíblico y oró para que fuera David y oró para que fuera Cristian pues ya se cumplió con ellos dos verdad ahora es una oración contestada de tu hermano Estefano una oración contestada mía verdad dice que el diablo está enojado él no quiere que te sigas preparando pero Dios te va a sanar hijo Dios va a ir sanando y es también como dicen flojitos y cooperando deja que Dios obre verdad yo recuerdo cuando regresaste de Cristo vive como regresaste tan transformado tan cambiado fue tanta la Biblia que te metieron aquí en allá en Saltillo en el centro de adicciones donde estuviste seis meses y te encendiste fue un fuego para ti pero lo importante es mantener ese fuego dice Pablo Timoteo aviva el fuego que fue impuesto en ti a través de la imposición de las manos entonces creo que para ti entras en un momento diferente de tu vida en un momento más maduro de tu vida entraste muy jovencito y te vas a preparar más a lo mejor ya conoces también a ojalá a tu costillita a tu ayuda idónea así como Cristian que Dios la bendijo con una increíble esposa a ti digo no la conociste en el instituto ya era tu ovejita ya aquí en la iglesia David la vio bonita y luego aprovechó que era pastor y sobres y bueno han hecho un matrimonio muy bonito como San y Cristian así que eso me da mucho gusto ir contigo estoy muy ilusionado estos días que vamos a estar juntos solos tú y yo vamos a estar con Ferrando Soriano también nos va a estar acompañando un gran amigo misionero nuestro que amamos que Dios usa tan grandemente vive en Buenos Aires y predica a tantos jóvenes alrededor del mundo Estefano se fue con él a Europa a predicar a estudiantes y él va a estar con nosotros este se ofreció de acompañarnos y invitarnos a predicar y varias cosas pero el 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 martes que entres dentro de un día dos semanas empieza empieza un nuevo libro cierras uno y a ver es uno muy bonito que Dios va a hacer contigo verdad así que yo sé que Dios va a contestar nuestras oraciones sé que Dios va a obrar y también como dijo Cristian si hay muchos jóvenes que quieren ir a algún instituto bíblico regálenle un año a Dios verdad y digo también la provisión para que tú te fueras a Argentina Dios fue grande Dios proveyó los medios y los recursos económicos verdad para que para que Axel pueda estudiar el primer año verdad porque a través de una persona que amamos mucho verdad nos nos te va te va a proveer Dios a través de una persona que Dios tocó su corazón Él va a pagar tus estudios y así es Dios así es Dios verdad yo sé que si estuviera Kifano estaría en risa y risa tú y Él casi casi ¿no? pues ya nos despedimos ¿no? nos despedimos gracias